Tengo novedades, señorita. Merece la pena echarles un vistazo. Es tan hermoso. Les hemos dado una lección. Si pudiesen verme. Por favor, no me comas. Gracias. Pensaba que era hombre muerto. Me dedico a desatascar los acueductos. La tumba os espera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestras defensas son inútiles! ¡Suscríbete al canal! ¡Me asombra mi grandeza! ¡Suscríbete al canal! 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 Y me liberan aquellos viejos maestros No puedo recoger nada No puedo recoger nada No puedo recoger nada No puedo recoger nada La puerta de la cámara está sellada por algún tipo de magia Los rostros pétreos del suelo parecen reaccionar a nuestra reflexión Lo investigaríamos Pero nuestra intromisión ha despertado algo en esta sala Debe cuciernos No puedo recoger nada No puedo recoger nada He vivido mucho y he amasado una gran fortuna Pero el oro no me ha causado más que problemas Y no permitiré que esa maldición recaiga sobre mi familia Esta sala guardará mis tesoros eternamente Nadie descubrirá tu cuerpo He aprendido mucho No puedo recoger nada No puedo recoger nada No puedo recoger nada No puedo recoger nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No entraréis, seguid los acueductos! ¡La rebelión a la exil! ¡No puedo abrir esto! ¡Aún no puedo abrir esto! ¡No! 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 Parece un buen sitio para esconder la cabeza de un hechicero desquiciado Hay consenso, debemos detener a Kule el renegado Pretende replicar el poder de las piedras y emplearlo en su beneficio Está obsesionado con el poder del cielo y el infierno Llamar la atención de esas criaturas nos conducirá a todos a la muerte ¡No! 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 ¡Suscríbete! Me asombra mi grandeza. Necesito más poder arcano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adi, hay un poderoso enemigo! ¡Suscríbete! 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 Si pudiesen verme ahora. ¡La tumba os espera! Debemos de estar cerca de la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Por intuición. ¡Soy imparable! La maldad de Mephisto, señor del odio, era tan poderosa que incluso tras su derrota y enterramiento en una piedra de alma, su esencia demoníaca alcanzó Travincal y corrompió a los sacerdotes Zacar. Aunque cayó ante los héroes que acabaron con sus hermanos, temo por nosotros si alguna vez regresa. ¡Soy imparable! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.